Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más, el tercero de esta serie que comencé ya hace un par de meses para entrevistar diferentes eurodiputados y eurodiputadas, como ya comentaba en los otros vídeos, de diferentes partidos políticos y grupos políticos, con el fin de cubrir el espectro ideológico. Hoy he tenido la suerte de poder entrevistar a Ernest Urtasun, acabo de salir prácticamente de la entrevista y nada, ha sido un placer y quiero dar las gracias a la gente, a sus asistentes, que me han permitido contactar con él y a él también por el momento, la verdad que ha sido bastante bastante guay, ha sido muy cómodo todo. Ya sabéis, el objetivo es conocer a la persona que detrás de la figura política que solemos ver en los medios de comunicación, espero haberlo conseguido con estas preguntas, no me quiero extender mucho más, os dejo con el vídeo. Hoy vamos a conocer a Ernest Urtasun, lleva algo más de cuatro años en el Parlamento Europeo, pertenece al partido de iniciativa per Catalunya Verge y por lo tanto está en el grupo de los verdes, es miembro de las comisiones de asuntos económicos y monetarios y también de la comisión de derechos de la mujer e igualdad de género. A su vez, forma parte de la delegación para las relaciones con los países de la América Central y de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, de la cual, por cierto, es vicepresidente. Bueno pues estamos hoy con Ernest Urtasun, muchas gracias Urtasun por la entrevista. Gracias a vosotros. Y bueno, como te decía previamente, las preguntas son para conocer un poquito más a tu persona, detrás de la figura política que solemos ver en los medios de comunicación. Así que la primera pregunta, la que le hago todo el mundo, es para enfocar de dónde vienes, quería saber qué carrera estudiaste. Estudié Ciencias Económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Y algún máster luego, alguna especialización? Y luego hice un posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona. Vale. Y antes de dedicarte a la política, ¿llegaste a trabajar de algo? Pues muchas cosas. Empecé primero como autónomo, de muy jovencito, montamos una pequeña academia de refuerzo escolar y estuve trabajando de autónomo durante un tiempo. Y luego oposité, bueno, luego fui asistente de esta casa, fui asesor de honor de diputado durante algún tiempo. Y después oposité para la carrera diplomática, aprobé las oposiciones y ejercicio diplomático durante tres años, hasta que me presenté a las elecciones europeas. Creo que esta pregunta, en parte, ya está un poco respondida. Pero, ¿alguna vez pensaste en que puedes acabar como tal en el Parlamento Europeo? Bueno, cuando era asistente pensé que quizá podía llegar algún día a ser diputado. Sí, el trabajo me apasionaba ya como asistente. Esta es una casa que es profesionalmente y políticamente apasionante. Y sí, en su día pensé que a lo mejor algún día podía optar a intentar ser elegido. ¿Y cuál dirías que es tu inicio político? ¿Dónde dirías que es el punto inicial? ¿Dónde comienza la trayectoria política? Empecé muy jovencito a militar en una organización juvenil que se llama Jovas de Esquerra Verda, Jóvenes de Izquierda Verde, en Cataluña. Y empecé de muy jovencito, cuando apenas tenía 15 o 16 años. Pero yo creo que me formé políticamente en el movimiento del no a la guerra. Muchos de nosotros nos formamos en la oposición a los gobiernos de Aznar, ¿no? A sus leyes de universidad, a su participación en la guerra de Irak. Y también en aquella época, alrededor de los años 2000, en el movimiento antiglobalización. Yo creo que esa fue mi escuela política. ¿Y de qué manera, tras toda esta trayectoria de momento, de qué manera dirías que te ha cambiado la vida al ser eurodiputado? Bueno, me lo ha cambiado mucho porque la conciliación es muy difícil. Yo vivo en Barcelona con mi familia, trabajo en Bruselas y en Estrasburgo. Es una vida complicada de llevar porque estamos permanentemente subidos a un avión y, hombre, tu vida cambia mucho, desde luego. Y ahora entrando, muchas veces se suele la gente fijar en un único partido a la hora de elegir eurodiputados o tener como referentes. Yo quería preguntarte qué eurodiputado o eurodiputada sería tu favorita. No hace falta que sea tu partido ni tu grupo político. Alguien que tengas en referencia. Tengo muchas referencias de personas aquí que admiro y a las cuales sigo su trabajo. De mi grupo, desde luego, es Kakeller, que es una referencia para muchos de nosotros, pero de otros grupos, por ejemplo, te podría citar a Elis Line o a María Arena, del Grupo Socialista, o a Malin Björg, del Grupo de la UE, que son personas con las que trabajo mucho, que son referencias para mí. Y ahora, un libro, una película, una serie que consellas que todo el mundo debería ver sí o sí, ¿cuál dirías? Bueno, pues a la gente que le interesan los temas europeos le recomendaría mucho que leyera La democracia en Europa, de Daniel Inerarity, que me parece una obra extraordinaria en los últimos años. Para cualquiera que le interese en estos temas es un libro que es más reciente, debería desde luego leerse. Y película o serie, pues hay muchas que me encantan. Desde luego estoy ahora viendo, por ejemplo, la adaptación del libro de Gomorra de Roberto Sabiano a la pantalla, que es una serie extraordinaria. En Italia se hace desde siempre muy buen cine y muy buenas series. Siempre hay que estar atento a lo que ocurre ahí. Y en el aspecto musical, ¿por qué grupo de música o estilo de música te decantas? La verdad es que me encanta la música y escucho de todo. Tengo una pequeña debilidad por Tom Waits, al que pude ver una vez en directo en Barcelona y fue uno de los conciertos más maravillosos que he visto en mi vida. Vale, y ahora ya la última pregunta de la parte personal. Quería que completases la siguiente frase. ¿La política es...? La política es voluntad de involucrarse en mejorar las condiciones de vida de la gente. La política es compromiso para mejorar la sociedad a partir de unos valores y unas convicciones. Perfecto, pues ahora ya pasamos a la parte de la figura política. La primera pregunta de esta parte quiero que me cuentes una anécdota que te haya ocurrido desde que eres eurodiputado. Ya puede ser graciosa, triste, como tú quieras enfocarla. Bueno, al inicio siempre en todos los servicios a los cuales iba, tanto los servicios de informática como otros sitios, siempre me preguntaban por qué eurodiputado trabajaba. Y la verdad que es algo que me disgusta a veces el trato desigual que hay en esta casa en relación a si uno es diputado o no lo es. Y yo supongo que porque empecé muy jovencillo siendo diputado pues era la pregunta que siempre se me hacía. ¿Usted para qué diputado trabaja? ¿Y un joven que tuvieras antes y que ahora por ser eurodiputado no puedas hacer? Pues la verdad, cuando vivía en Barcelona fijo iba mucho a escuchar música en directo. Ahora la verdad que lo tengo más complicado porque estoy todo el día viajando. La política es una, si te la tomas en serio, es una dedicación de 24 horas, 7 días a la semana. Tengo poco tiempo para ir a escuchar música en directo y eso me lo he hecho a faltar. Y ahora, invirtiendo la pregunta, algo que querías hacer antes de ser eurodiputado y que no podías y que ahora, debido a tu cargo, sí que puedes. Bueno, la verdad que tengo acceso a personas que mandan mucho y a las cuales puedo interpelar regularmente. He podido interpelar a lo largo de estos años a John-Claude Juncker, a Mario Draghi, a los principales ministros de Economía de la zona euro, que es un tema que me apasiona, el tema de la reforma de la zona euro. Y durante mucho tiempo, evidentemente, mi opinión se reducía a poder escribir algún artículo en algún lado. Y ahora he podido interpelar directamente a las personas que mandan y que deciden sobre esta cuestión. Y eso es un privilegio poder hacerlo desde aquí, desde el Parlamento. Muchas veces en la parte política hay mucho estrés y hay mucha actividad. ¿En algún momento este estrés o algún problema en el aspecto político te ha hecho pensar en dejar el cargo o en dejar tu partido? No, la verdad que no. La verdad que al contrario. Creo que cuando uno está aquí y ve las cosas que uno puede hacer, pues yo creo que a uno le motivan para intentar seguir. Hay cosas que me disgustan de la política, pero afortunadamente vengo de un partido y milito en un espacio político que es muy sano, que es muy democrático, que jamás he tenido problemas con la corrupción, por ejemplo, ni con cosas que han afectado a la política en general en los últimos años. Y desde luego estoy muy orgulloso de donde estoy y del trabajo que hago. Por lo tanto, la respuesta es que no. Y bueno, hay elecciones muy cerquita, ya menos de un año. ¿Tienes pensado volver a presentarte? Sí. Mi idea es hacer dos mandatos y solo dos. Esta es una cosa que siempre he tenido muy clara. Creo que hay un primer mandato que hay una cierta adaptación, porque esta casa es muy complicada. Y creo que hay un segundo mandato que debe hacerse, porque es el mandato por donde probablemente uno rinde más como diputado, porque ya conoce los entresijos del trabajo. Creo que ir más allá de eso, hacer un tercer o un cuarto mandato, tiene un riesgo evidente, que es que esto también es un palacio de cristal, en el cual la gente se acostumbra demasiado a determinadas dinámicas que a veces no son positivas. Y la renovación en una institución como esta es muy importante. Por lo tanto, mi voluntad siempre ha sido hacer dos mandatos y es lo que voy a intentar hacer. Y con la experiencia que tienes, si volvieras a empezar de cero, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Escuchar mucho a la gente que te rodea, particularmente porque hay muy buenos profesionales y muy buenos técnicos en esta casa. Creo que uno es mejor diputado si escucha a los asesores y los técnicos que hay en esta casa, que son muy, muy buenos. Por lo tanto, creo que es un muy buen consejo cuando uno llega aquí, dejarse aconsejar por la gente que trabaja los temas muy a fondo. Y sobre todo especializarse. En el Parlamento Europeo es imprescindible especializarse. Si uno pretende ser un diputado generalista, termina por no influir en absolutamente nada. Y ese es un buen consejo. Hay que especializarse. Y de momento, de estos ya más de cuatro años de experiencia como diputado, de cero a diez, ¿cómo valorarías tu experiencia? Mi experiencia, bueno, muy buena. Es decir, yo disfruto mucho aquí con el trabajo que hago, a pesar de que es un momento muy duro para la construcción europea. Estamos en un momento de crisis muy, muy difícil. Por lo tanto, a nivel personal, yo estoy satisfecho creo con el trabajo que hago. De todas maneras, lo relevante no es cómo valoro yo mi trabajo, sino cómo lo valora la gente. Y esto aquí, bueno, pues ya en 2014, en las próximas elecciones y me vuelvo a presentar, pues la gente ya decidirá si lo he hecho bien o no. Y respecto a la Unión Europea, ¿qué es para ti lo mejor y lo peor que tiene? Lo mejor es que, bueno, yo soy diplomático de carrera, creo mucho en el multilateralismo como forma de entendimiento de los países, de los estados. Creo que la Unión Europea es la mejor construcción que se ha hecho nunca del multilateralismo en los últimos años y, bueno, en la historia prácticamente. Y es una grandísima idea. Y por lo tanto, la capacidad de construir estructuras supranacionales compartidas donde organizar los distintos intereses que hay en juego dentro de la Unión, creo que es lo mejor que ha hecho la Unión Europea. Lo peor, una cierta tendencia de los últimos años a la tecnocracia y a la pérdida de calidad democrática que hemos vivido en los últimos años y sobre el cual la Unión Europea debe reflexionar. Y respecto a tu grupo político o partido político, según lo quieras enfocar, ¿qué dirías que es lo mejor? ¿Por qué lo diferencia del resto? Bueno, si hablamos del Grupo Verde, por ejemplo, creo que somos una voz imprescindible porque somos una voz profundamente europeísta, pero profundamente crítica con el estado de las cosas. Creo que nosotros tenemos voluntad de abanderar un europeísmo crítico que le exige a la Unión Europea mejoras en términos democráticos, en términos medioambientales, en términos de protección social. Y creo que esa voz la representa al Grupo Verde mejor que nadie. Y por lo tanto estoy muy contento y muy orgulloso de pertenecer a esta familia política. Perfecto, pues ya iríamos con la última pregunta. Bueno, he revisado que estás en diferentes delegaciones y comisiones. Quería preguntarte concretamente para que la gente pueda visualizar cuál es tu trabajo diario por el puesto de vicepresidente de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana. Quería preguntarte cuál es tu trabajo diario. Mi trabajo diario es asistir a las reuniones de la delegación y participar de los trabajos que hace esa delegación y esa Asamblea Parlamentaria. Básicamente, esa delegación lo que sirve es para organizar las relaciones entre parlamentarios entre ambos lados e intentar influir en la agenda bi-regional, que básicamente es el diálogo entre la Unión Europea y la CELAC. Y yo me he intentado especializar en algunos temas ahí dentro. Como te decía antes, creo que la especialización y encontrar su lugar es muy importante. Y hay un tema que trabajo mucho, que es el tema de la igualdad de género y la lucha contra los feminicidios, que es un fenómeno muy, muy difícil en América Central particularmente. Y hemos hecho seminarios bi-regionales, hemos presentado textos y resoluciones sobre esta cuestión. Y también otro informe que estoy liderando ahora sobre el tema de la reestructuración de la deuda, que es una cosa que afecta a la Unión Europea, pero que afecta también a América Latina y que ha afectado en el pasado, sobre la cual los europeos podemos aprender de las experiencias latinoamericanas. Y ahora tengo también un informe que vamos a sacar en el próximo pleno de la Asamblea que se va a celebrar en Viena, que he liderado yo sobre esta cuestión. Por lo tanto, intento liderar algunos temas que creo que son importantes para la agenda bi-regional Unión Europea y América Latina. Muy bien, pues muchas gracias a Ser Nes. Esto es todo. Así que, si no quieres añadir nada más, se termina aquí. Nada, pues muchísimas gracias a nosotros. Perfecto, muchas gracias a ti por su tiempo. Gracias a ti por su tiempo.